Bueno, ya estamos en la sala que nos dijeron que iba a ser una sala grande. En la Fiscalía Departamental hay una sala suficientemente grande como para que hubieran estado todas las víctimas que nos acompañan porque lo que estamos haciendo es una pedagogía. ¿Qué quiere decir una pedagogía? Estamos intentando enseñar y aprender una nueva forma de trabajo. Le debemos este milagro de hoy a esta mujer. Bueno, hermana, ¿cómo se llama usted? ¿Qué oficio tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es que está en la Fiscalía? Bueno, mi nombre es Sandra Dejarano Camacho. Soy la comunicadora de la Fiscalía Departamental de La Paz. ¿Made en UMSA? Sí, de la UMSA. He ingresado a trabajar por referencias de unos colegas que dieron mi nombre. Mis colegas he sido periodista de calle, he sido periodista en radio, televisión y periódico. De esa forma he ingresado a trabajar y cuando ya hemos visto el problema que se está suscitando de feminicidios y todo esto de violencia contra la mujer, no solo lo hemos hecho contigo, yo... No, es verdad. No, 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 hermana. ¿Por qué se ha dado esta audiencia? Por ordenes de quién, porque lo hemos pedido, pero si el fiscal hubiera dicho no, no lo hagan, no se hubiera hecho. No, la idea es ayudar y ha sido una orden desde Fiscalía General, Fiscalía Departamental, para que podamos resolver todos los casos que tú tienes en cuestionamiento. La orden viene desde Sucre, desde Lanchipa, pasa por William Salave. ¿Por qué no se le puede hacer una entrevista a William Salave? Vamos a concretar una entrevista, es dependiendo de la agenda que él tenga. Cuando quiera, a la hora que quiera, es conmigo. Claro que sí. Es urgente entrevistar a William Salave, porque si no se vuelve un fantasma, un fiscal fantasma. Muchísimas gracias, hermana. Entonces, estamos aquí por órdenes superiores, pero la compañera es verdad que corretea. Yo la he visto. ¿Quién es usted, compañero? Mi nombre es Raúl Fuentes Nogales, soy abogado. ¿Marín Unza? Marín Unza. Ejerzo la carrera aproximadamente unos 11 años. He sido pasante, he sido oficial de diligencias, he sido secretario, he sido secretario de Cámara, y ahora soy fiscal de materia. ¿De qué materia? De género. Hace una semana, bueno, estaba prácticamente un año y medio de patrimoniales, y hace una semana estoy en género. O sea, que de patrimoniales a género está usted en el país de lo desconocido. Estamos tratando de sobrellevar eso. ¿Qué es el género? Es lo que nos distingue entre hombres o mujeres. Fals. Completamente falso. Usted necesita pasar un taller para enterarse de lo que es el género. Y se nombra fiscal de materia en género, pasa de patrimonial a género, sin saber dónde está parado. ¿Cuánto es su salario? Diez mil, muy bien. Ya. Hermana, ¿quién es usted? Buenos días, mi nombre es Meiba Choque Calizaya, actualmente soy fiscal de género de la ciudad del Alto. También he trabajado, vengo de la UNSA, soy abogada de la UNSA, y también he estado como auxiliar en juzgados. He sido pasante en juzgados, pasante en la fiscalía, asistente fiscal, posteriormente he sido promovida a ser fiscal de materia. ¿Qué es el género? El género es el que, como lo dijo mi compañero, ¿no? El que nos distingue del sexo, ese es el género. Fals. Tampoco sabe lo que es el género y es fiscal de materia. O sea, de sexo sobre el género. Está grave eso, es decir, están administrando una materia que desconocen. Y eso es muy delicado para la sociedad. Hermana, ¿cuál es su nombre, su apellido? Buenos días, soy Nilda Calle Condori, actualmente soy fiscal analista y también coordinadora de la Fiscalía de la Paz. ¿Es un puesto de mucho poder? De mucho trabajo, diría yo, y mucho sacrificio por el tema de coordinar todo lo que es la paz, el centro y zona sur. ¿Cree que la Fiscalía es una de las instituciones más desprestigiadas o la más desprestigiada? ¿En qué lugar cree que usted cree? Una de las más desprestigiadas por todos los hechos que hayan procedido. ¿Y a qué se debe? A la negligencia de muchos de nuestros funcionarios, en la cual se ha evidenciado que no ha habido un trabajo objetivo y no ha habido una investigación eficiente. ¿Se puede cambiar eso? Hemos intentado y estamos trabajando en ello porque hemos procedido a hacer, a través de la Fiscalía General, procesos administrativos, penales, destituciones, cambios de fiscales. ¿Cuántas destituciones llevamos? Por lo menos desde esta fecha, son alrededor de 10 fiscales que se han destituido a nivel Bolivia. Desde esta fecha, o sea, estos días desde que nos hemos movilizado nosotras. Pero todavía estamos con problemas que les vamos a mostrar. ¿Cuánto es su salario? Igual, igual que el doctor. Somos una vez básico de 9300. ¿Cuántos casos vio usted al mes? Tengo asignado por lo menos unos 1800. Estoy en su pleno. O sea, que no sabe lo que está juzgando. O más que juzgando, atendiendo o representando. Como le digo, estamos todavía... ¿Cuántos casos vio usted al mes? Al mes, mi carga total es 1204 casos, hasta el día de hoy. ¿Cuál es su cargo, hermana? Hermana, muy buenos días. Mi nombre es Verónica Miranda, soy fiscal de materia. Yo trabajo igual en género. ¿Qué es el género? Son los roles sociales que nos da la sociedad. Esas construcciones que hace la sociedad. Y que nosotros buscamos desestructurar justamente para buscar una sociedad más justa. Se aproxima un poquito. Pero de ahí, ¿cómo se presenta el género? La violencia, ya chao, Palis. Bueno, yo voy a decir una cosa. Con 1800 casos, no sabes ni lo que estás haciendo. Ni lo que estás haciendo. ¿Cómo te toca coordinar con los fiscales, Heidi? Yo muchas veces te he escuchado decir, en el pasillo les tenemos que estar explicando de qué se trata. Sí, nos toca coordinar y es un trabajo bien duro. Incluso a mí que no tengo tantos casos, es bien duro hacer seguimiento. Me toca coordinar pidiendo los requerimientos. Les toca más a las víctimas los requerimientos. Hacer su seguimiento porque no puedo hacerlo yo sola. El personal tampoco. Así que cada mujer, cada compañera es la que va y hace el seguimiento de su caso. Y la tratan peor que al perro. Y no quiero mencionar al perro porque el perro tiene derechos. Y decir también, María, que es cierto, es verdad, cada fiscal tiene muchos casos. Y también tenemos propuestas para poder un poco sacar de tantos casos de violencia. No todo es violencia. Hay tantos casos porque las mujeres nos estamos sublevando. Es por eso. La mayor carga procesal en el sistema de justicia viene de las mujeres. Porque nos estamos sublevando lo que antes aceptábamos, hoy no lo aceptamos. Empecemos con el primer caso. No vamos a mencionar el nombre de la compañera. Ella va a explicar cortito, con mucha fuerza, con mucha dignidad. No estamos pidiendo un favor. ¿Cuál es su caso, hermana? Bueno, buenos días. Gracias por escucharme. Bueno, yo he sido víctima de violencia el 4 de noviembre del 2021. Me robaron mi auto, mi expareja, mi agresor. Y yo lo tuve que ir a recoger. Y él, a la vuelta al camino, yo manejé durante 12 horas. Y apuntándome con una pistola en la cabeza, me obligó a traerlo del restaurante La Paz. Me abrió la cabeza. Yo vine sangrando, manejando. Pasaba las trancas porque él me amenazaba que me iba a matar si yo lo denunciaba. Entonces, llegué acá. Quise hacer la denuncia a la policía. Y la policía me dijo que, como no vivía con él, no podían hacer nada. Luego, unos días después, una amiga me llevó a LIDIF. Y me sugirió, un amigo en realidad me dijo que yo estaba en un ciclo de violencia. Y que tenía que salir porque si no lo denunciaba, eso se repetiría y uno termina muerta. Entonces, eso me animó a hacer la denuncia. Que es muy, muy difícil porque en cada etapa, como tú dices y lo muestras, lo que tú muestras realmente es poco. Hermana, ¿usted a qué se dedica? Yo soy comunicadora social. ¿A qué se dedica el agresor? A estafar a la gente, a mujeres en especial. Bien. ¿Cuál es? ¿Por qué el caso de la compañera que hay cientos de miles, cientos de miles de casos como el de ella? ¿Por qué estamos aquí con su caso? ¿Cuál es el problema que queremos plantear aquí a estas autoridades? Sí, el caso ha venido precisamente a través de la línea de la esperanza. Es un caso muy grave porque esta mujer está en peligro de muerte. Su caso ha entrado por violencia, pero es bien claro y evidente que es feminicidio en grado de tentativa. Su agresor, desde la cárcel, y esto es queja también contra el penal, le manda fotos, le manda amenazas, manda hasta su familia de ella que está en el exterior porque han tenido que escapar prácticamente, porque es una persona con mucho poder, era instructor, maneja armas. ¿Era instructor de qué? De tiros para la policía y para los militares. Es una persona muy conocida por un caso anterior. ¿Cómo se llama el señor? Rommel Cardoso. ¿Rommel Cardoso? ¿Qué estamos solicitando? ¿Qué es lo que la fiscalía no ha hecho para la compañera? Que se amplíe la investigación por tentativa de feminicidio. Porque sabemos, la ley está mal, dos a cuatro años de cárcel, él va a salir de la va a matar. Sí, pero sí, y el que esté ahorita con detención preventiva está salvando la vida de esta mujer. Queremos que se amplíe esta investigación porque realmente se necesita asegurar la vida de ella. No, que él esté detenido, ahorita lo único que está haciendo es exaltar los ánimos violentos de ese hombre. Entonces, ¿a cargo de qué fiscal está y por qué la tipificación se ha hecho tan mal? Sí, la verdad es que, y tenemos la, bueno, no alegría, no me alegro del mal, pero la fiscal que estaba a cargo ya ha sido removida porque había mucha irregularidad con esta fiscal. La señora Lourdes del Pilar Díaz, ay, perdón. Diga, diga compañera. Sara Delgado. Sara Delgado. Ya han sacado a Sara Delgado. Ha tenido un memorándum de agradecimiento de servicios debido a que se ha hecho una inspección desde Sucre con la directora de género en el sentido de que tiene bastantes casos irregulares, como lo menciona, y es por eso que el fiscal general ha determinado un memo de agradecimiento de servicios. Bien, ¿a cargo de qué fiscal está en este momento y qué necesitamos? A cargo de un abogado fiscal, que creo que es el doctor, ¿no es cierto? No, no, es el doctor González. No, Paredes. Perdón, Paredes, que llega hoy en realidad y tenemos una audiencia que por enésima vez se va a suspender porque no hay todas las partes, ¿no? Él juega eso, postergar, presentarse sin abogado y hacer postergar las cosas. Ahora le daremos a ellos, a ellas, la palabra, hermana. ¿Qué tipo de audiencia es la que tienen hoy? Hoy día las venidas cautelares. No, está pidiendo ya su situación jurídica, ya la cesación, porque como era violencia, ya ha terminado el plazo. Ya ha extravecido la cosa. ¿A quién le agradecemos que un proceso por violencia sea un hazme reír? A Gabriela Montaño. Porque la ley 348 ha trasladado todo a penal y sin embargo ha minorizado. Es una cosa menor que un tipo esté procesado por violencia. Y la 1173 también es una ley que todas han reclamado porque esta ley dice, solo este tiempo pueden estar con detención preventiva. Estamos hablando de salvar la vida de una compañera. Por favor, tienen ustedes la palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a proceder? Es evidente, Gonzalo Paredes ha sido trasladado de la provincia de Ixiamas para que cubra la cefalía de violencia de género en la zona sur. Se me ocurre dos aspectos. El primero, en la situación jurídica, si bien se tiene que evidenciar que haya cumplido, nosotros podemos ampliar con riesgos procesales nuevos, que son las amenazas. Nos bastarían para nosotros ampliar el tiempo de la detención preventiva. Pero lo que más me preocupa es el tema de las amenazas y que el examenero pueda comunicarse. Podemos también pedir nosotros que sea trasladado por la peligrosidad, por las amenazas y por todo el riesgo que con usted, que se traslade a Chonchocoro. En el inicio se pidió a Chonchocoro, pero el juez dijo que no era necesario porque yo mostré que este hombre maneja armas, que realmente me ha amenazado, dicho que iba a tirar mi cuerpo en el altiplano y que me lo iba a hacer desaparecer, que nadie me iba a encontrar. Entonces se pidió a Chonchocoro. ¿La semana tiene usted el registro de esas amenazas? Están presentadas en fiscalía y están presentadas en la audiencia. Con eso vamos a trabajar en audiencia. Lo importante es, si va a estar usted en audiencia, el apoyo. Y segundo, si el juez nos rechaza a nosotros el traslado, vamos a nosotros a apelar. Y vamos a ir a salas para que ellos nos hagan prevalecer esto, porque el tema de amenazas es importante y es delicado. No podemos permitir que desde San Pedro, que se puede comunicar, llamar y mandar mensajes, pueda seguir en la sala. Por eso se lo agradecemos al señor Limpias, porque San Pedro es un negocio. Y se lo agradecemos a la actual patética Nardi, ¿no? ¿Cómo se llama? A la actual defensora del pueblo, Nadia Cruz, que permite que se haga y se deshaga en San Pedro. Y se lo agradecemos al ministro de gobierno que permite que se haga y se deshaga en San Pedro. Claro. Ahora, hermana, ¿cómo hacemos para saber que lo que usted está prometiendo aquí no van a ser palabras? No, aquí está presente el doctor Raúl Fuentes. Si el doctor Gonzalo Paredes no se va a estar con él, van a estar en apoyo los dos. Se puede disponer por principios de unidad que ambos estén. ¿Podría tomar nota del caso? Porque con 1,800 usted no se va a acordar. Me acuerdo porque hemos hecho un informe y está registrado del señor Carlos. Un apelito con un bolígrafo, otro este no. El número del caso, pasenme, por favor. ¿Por qué estamos siendo transmitidas? ¿Hacia dónde? En Sucre están los fiscales superiores de género y vida. En Sucre están los superiores. Yo le estoy tapando, hermana. No se preocupe. Aquí la protección de las compañeras es fundamental. Es fundamental. Con el número de caso, María, en la audiencia, nos vamos a garantizar que estén ambos. Se va a solicitar y en caso de que haya negatoria, va a haber una apelación. Y nosotros en salas vamos a volver a fundamentar con todos los antecedentes que tenemos en el cuaderno, me imagino. Sí, y quiero también aprovechar, en la época que hemos hecho la línea de la esperanza, hemos logrado mandar una carta al régimen y lo han llevado a castigo a murallas. A castigo a murallas. Pero ya va a salir. Pero esa, hermana, lo han llevado a murallas. No sabes el tejido de ventas y compras de cosas. Si la defensora del pueblo no va y constata que el tipo está ahí, le pueden decir misa. Ya, María. Además le han invitado cuatro celulares y yo tengo pruebas de que sigue llamando. Le han quitado cuatro celulares. Le sigue llamando. Además le han quitado cuatro celulares para darle un iPhone. No, sí, el último que le ha recomendado. Si es un entrenador en armas, si es un entrenador en tiro de la policía y del ejército, lo mismo que seguro irá hola, está con ventajas. Está con total ventaja. Bueno, hermana, ¿cómo se siente? Un poquito mejor. Sí, sí, con más seguridad porque sé que, bueno, públicamente me están diciendo garantizar lo que me van a dar. No, pero además aquí hay un aval que es precisamente Heidi, pero también las compañeras y el compañero no vamos a menospreciar lo que ustedes están haciendo. No es ese nuestro afán. Le voy a pasar mi número para que... Vamos a una cortita pausa para cambiar de caso. ¿Está bien? Rufo, pausa corta para cambiar de caso. No suspendemos la emisión. No, 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 nada que agradecer. Llévese su agüita. Es que esto no es un favor. Por favor, el siguiente caso. Las compañeras tienen que entender que esto no es un favor, que esto es una lucha. Que un caso está concatenado con otro. Que lo mejor es presentar así, en número, se dan cuenta, porque si un día venimos con una, otro día venimos con otra, ¿no? Entonces aquí vamos a efectivizar el tiempo del estado, el tiempo nuestro y el sentido pedagógico. Los casos están concatenados. Tú decides quién entra, Heidi. ¿Quieres que entre el primero y ya estará tranquilo? Sí, el primero. La compañera que estaba de número uno y que le hemos mandado a pedir tranquilidad, por favor. Esto es pedagogía de justicia. Cambiar los términos. ¿Por qué? Porque la justicia siempre te dice tu caso es tuyo. Cada caso es separado. No podemos hablar colectivamente. Aquí estamos hablando de un fenómeno de corrupción en los penales. Desconocimiento de la teoría de género. Mala tipificación del caso. Mala ley, gracias a la Gabriela Montaña. Por favor, tienen que asilizar. No, no, por favor. ¿Ya está más tranquilita? No se va a asustar de mí, yo soy siempre así. Una persona que, aquí estamos al galope, hermano. Tenemos que continuar con la fuerza. Aquí va a empezar Heidi a exponer cuál es el caso. Cortito. Sí, María, este otro caso es del alto. Es un caso que no soy la abogada particularmente, pero sí ha venido a través de la línea. Yo he empezado siendo abogada cuando estaba de jefa en el alto. Perfecto. Entonces, hermana, exponga usted cortito y sin llorar, porque no estamos pidiendo un favor. No estamos ante reyes, no estamos ante patrones. Estamos ante personas que son servidoras de usted. Por favor, explíquenos con cariño, pero con dignidad. Bueno, buenos días a todos. Yo he denunciado en caso de violencia. Esto pasó el 15 de octubre, en la noche. El papá de mis hijos me pegaba en el cuarto, intentaba matarme. Yo pedía auxilio. ¿A qué se dedica usted? Yo me iba a vender gelatinas, ambulante de gelatinas y frescos de un boliviano. ¿A qué se dedica él? Él es chofer, él es de profesión médico. Esta vez estaba trabajando en la cervecería y en Pepsi, manejando su trailer de mis hijos, trabaja de chofer. Actualmente, ahora no sé dónde está, porque no se presenta. Hermana, ¿usted tiene guaguas con ese hombre? Sí, tengo cuatro hijos que desde el 15 de octubre hasta la fecha no los he visto. No sé nada de ellos. Sin llorar, por favor, Agüita, vamos a pedir al equipo. María, conozco... ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí, esto, hermana, quiero que usted entienda que no es un juzgado, sino que estamos para frenar que se cometa ninguna irregularidad en su caso. A ver, Gey. María, conozco el caso y decía, sí, evidentemente la señora ha venido desesperada porque le había pegado, casi le maté ese día, ha salido pidiendo ayuda. La policía no ha venido. Ha venido su familia y en la puerta ha sido agredida la familia y ha habido un... Bueno, eso ya se investigará. Pero el hecho principal es que durante todo este proceso, esta investigación que se ha alargado, el verdadero más culpable, o sea, su pareja, el que le ha iniciado todo, casi le mata, está prófugo. Y no sé, o sea, no es que está declarado prófugo, ¿no? Pero no va a la citación. No hay acciones policiales de ninguna. Él está feliz. Y es peligrosísimo. Cuando una mujer denuncia, el Estado no hace nada. El hombre dice, ¿ves? Me puedo reír de vos. Aquí estamos hablando también de salvar la vida de una mujer. Y le han quitado a sus cuatro guaguas y sabemos, ya lo hemos expuesto. Durante este tiempo ya les han manipulado a las guaguas para que en algún momento digan, mi mamá es mala, si ha ido, no sabrán. ¿Y dónde está la compañera viviendo? ¿Dónde está viviendo? Yo ahora estoy viviendo en la casa de mi mamá, ahí es donde me he alojado. ¿Qué edades tiene sus guaguas? Mi hijita, mi hijita tenía tres añitos, mujercita. Mi autito tiene cinco años. Mi autito tiene siete años, mujercita. Otro varoncito de once años. Por favor, su agüita para la compañera. Lo más triste es, como hemos dicho, el fenómeno. Ella ha aperturado ese caso y la familia le apertura cinco denuncias. Cinco procesos, mujercita. ¿En manos de quién está este caso? Este caso está la compañera, tiene más. El caso de violencia que yo denuncié está en manos de la doctora Erika Mamani Pilko. Los otros casos, aquí los tengo. Los casos que me han denunciado, son los casos aquí en este. Me han denunciado mis suegros, para que me entiendan, que es la señora María Gutiérrez Aruquipa y Domingo Legali. Me han denunciado mis hermanos, ya me han dado las cuatro personas. ¿Por qué es la denuncia? Esta es la... ¿Por qué la están denunciando? Porque ellos dicen que nosotros les hemos ido... Escuchen, escuchen esto. También se lo debemos a la estúpida, porque no tengo otro objetivo, de la Gabriela Montaño. Porque la ley 348 debe ser usada solo por las mujeres. Eso se llama violencia de género. Entender que la violencia machista es una violencia mayormente cometida por los hombres contra las mujeres. ¿Pero qué pasa? Como no han puesto en el sujeto pasivo, se habían olvidado decir que solo para las mujeres, muchos hombres están usando la ley 348 contra las mujeres. Una vendedora ambulante de gelatinas tiene que manejar semejantes carpetas, perder su esperanza, perder a sus guaguas y probablemente correr el riesgo de su vida. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, Jair? Estamos pidiendo porque es evidente esa viveza de algunos abogados. Están distrayendo el cazón de la fiscalía en el hermano, la prima. Lo que necesitamos es que de una vez él venga a declarar, se le impute. Él ya tiene nueve días de impedimento, tiene seis días, tiene dos forenses. De una vez que él, el principal, la pareja, la que ha empezado esto, sea llamada a declarar porque no se sabe dónde está y a pesar de eso ya se está haciendo un proceso familiar, supuestamente ella es mala madre y se les ha quitado las guaguas. Ahora, hermana, cuénteme, ¿quién es este señor? ¿Sabe? Él es Víctor Hugo Aliaga Gutiérrez, él es director actual del INRA, ya. Él es el que está obstaculizando este proceso, él ha hecho acciones de libertad. Aquí está su nombre, pueden ver. ¿Y por qué este hombre está obstaculizando? ¿Es pariente? Es su hermano, es su hermano de mi, es el hermano de mi concubino, el papá de mis hijos, es mi cuñado, ¿sí? Ahí está, el cuñado, actual director del INRA. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir género? Género quiere decir poder. Género quiere decir no roles, sino relaciones de poder. Que la vida de una mujer vale menos que la vida de un hombre. El actual director del INRA, ¿se atreven a ir contra él? Ha hecho cinco acciones de libertad. Tranquila, hermana. Por favor, el agüita para la compañera. ¿Esta es de ella? Sí, sí, sí. Tómese, hermana, y se lo estoy diciendo en serio. Ahora vamos a escuchar, ¿qué se va a hacer en este caso? Dos aspectos que me aclare. El sindicado está solo en violencia familiar, o ella tiene contra varios iniciada la denuncia. en la que ella inició. Esta denuncia, por eso he especificado que no la he hecho yo, porque era más dirigido contra este hombre. Lo otro era accesorio. Pero esta denuncia se ha dirigido contra él y la familia, y por eso la familia ha dirigido contra la familia. Y ahí se ha hecho toda una confusión, cuando en realidad él está en preliminar, porque ya se está imputando a los familiares, es verdad, ya la fiscalía ha imputado, pero ellos hacen acciones de libertad. Pero el principal hasta ahora no ha declarado, porque no se deja encontrar, y es contra él el que hay que hacer principalmente el proceso. Y sobre todo la compañera Stantin Susuawa, que es una cosa que nosotras como mujeres no entendemos al tiro. Es el sufrimiento que la tiene así. Sí, dos aspectos. El primero solicitaremos, ya vamos a solicitar el tema de la declaración de él, y no se va a aceptar más el tema de suspensión. Si él presenta algún memorial donde suspende, inmediatamente emitimos 226 para asegurar la presencia de él, y hacer que venga a declarar. Viene a declarar en las cautelares, se va a pedir lo que corresponde, la medida más gravosa por el tema de las suspensiones, y que los riesgos por hacerse han ido ampliando, porque tiene familia. Eso es lo más importante. Y lo segundo que sí se tiene que hacer como requerimiento es la valoración psicológica con el DNA con los pequeños. La entrevista con ellos, una valoración para ver la necesidad que al ser menores de edad tienen que estar al lado de su mamá. Entonces, obviamente se va a hacer también, me imagino, por el DNA la valoración a usted, la valoración a los pequeños, y vamos como requerimiento fiscal pedir al juez que pueda ver, si bien es otra vía, porque la Defensoría se encarga de aquello, con el requerimiento y la valoración, nosotros vamos a poder pedir al juez que considere ustedes pedirlo por el tema de la Defensoría y la guarda. Quiero que la gente nos entienda. Hay una esquizofrenia, esquizofrenia quiere decir que no ves el problema paralelo en todo el aparato de justicia. Entonces, por ejemplo, se está usando a las guaguas como parte del efecto de violencia contra la compañía para frenar este tráfico de influencias. Porque esto es muy grave, ¿no? Es decir, este es el factor de poder. Director actual del INRA. Tengo fotos donde él se niega, perdón, aquí. Y el otro director, él es otro, el director, el exdirector de CEDES, el alto, que también yo lo he denunciado, es él el que le ha roto la cabeza a mi hermano, el que es epiléptico. Él ha hecho certificados médicos, certificados que han emitido falsos, que yo he ido al centro de salud a pedir si este certificado médico hacen ahí, me indicaron que no hacen. Yo he pedido requerimiento, lamentablemente, la fiscal Erika Mamani Pilko no mandó el requerimiento en su momento, también de ahí se quedó. Ahora, yo he ido, pero ahí, el otro, es mi otro cuñado, Rolando Claudio. Como me lo decía la fiscal, es necesario que si hay procesos donde las familiares de él y los familiares de la otra parte están, pidamos al control jurisdiccional el tema de la conexitud. La ley nos otorga que pueda el juez emitirlo. Entonces, ¿el juez va a poner conexitud? Sí, por lo que he visto, la fiscal ha pedido ya esa conexitud y está a la espera, porque sí, es triste que ella tenga tantos procesos. Claro, cuando todo tiene que ver de un hecho, eso. Con respecto a él, ¿es parte del proceso? ¿Está denunciado también? Ya, entonces vamos a pedir igual el tema de los antecedentes. Necesitamos la conexitud. La conexitud del juzgado nos va a dar a todos y podamos continuar con eso. En mérito a esto, vamos a emitir un requerimiento para pedir si este médico, este centro de salud ha emitido esto. Nos da la negativa de que no se ha emitido, procedemos a la apertura del proceso de oficio por falsedad, pero necesitamos la certificación. Él estaba como director y ahora yo he ido y ahora está otro director, habían cambiado y me entiende que ahora yo he ido a pedir las historias clínicas y el año pasado, este en octubre, y ahí me dicen, una de personal de ahí me dice, han cambiado, a mí el doctor Luna ha venido y me ha dado seis folders enteritos para que yo haga la historia clínica en 17 de octubre. y este certificado, pero la fecha es 17 de noviembre, 13 de noviembre, y la historia clínica lo tienen aperturado recién desde el 17 de noviembre. ¿Me entiendes? Esas imprecisiones nos van a ayudar a iniciar el caso de oficio. Gracias compañera, lo vamos a dejar ahí porque ya está registrado el tema, ¿sí? Y nosotras vamos a garantizar, ustedes, mi público, saben que el martes hemos sacado este caso a la luz, está el papá con una orden de apremio que no sea efectivizado. Que pase por favor. Que venga la Adriana, que venga la Adriana, ¿no? Que estuvo el recorrente, que me pase por favor compañero. Buenos días. Buenos días. Siéntese sus papeles, por favor. Y feminicidio. Hermano, cortito, ¿usted a qué se dedica y cuál es el caso? Yo soy Sastre, queridas hermanas, y realmente yo quiero justicia por mi hija porque este señor, Abel Jesús Salcón, lo ha liquidado, en otras palabras, lo ha matado. ¿Tiene una sentencia por feminicidio este señor? Tiene la sentencia de 30 años sin derecho a indulto. ¿Y dónde está? Está libre, no está detenido. Desde el 18 de febrero hasta ahora no lo pueden detener. Hermano, muéstrame su mandamiento de apremio. No es que no hay un mandamiento de apremio. Y esto es lo que, lo que tiene que... Andrónico Rodríguez, Luis Arce Catacora, Eduardo Castillo, este señor es Sastre, el feminicida, ¿qué cosa es? Contrabandista de chutos. Compañeras del equipo jurídico, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cómo es que tenemos un feminicida con sentencia libre? Este feminicida ya ha tenido la sentencia el 20... el... a principios del mes de febrero. Ese mismo momento él gozaba de detención domiciliaria con derecho a trabajo. Una vez que se ha metido a la sentencia, se emite un primer mandamiento de detención. Van la fiscal, el investigador, a buscarla a su casa. Hay informe tanto de la fiscal como del investigador del 10 de marzo donde informan esto. Entonces, el señor vuelve a solicitar este mandamiento de detención preventiva, pero esta vez con horas extras y con allanamiento. Se emite este mandamiento el 16... Ella es Dubrasca Jordán. Ah, Dubrasca Jordán. Es que ya me confundo, es verdad. A ver, cuénteme, cuénteme. Evidente, Sheila Rodríguez nos ha mantenido informado del tema. Había el mandamiento de Días y Horas Extraordinarias. Se le ha pedido que ejecute. Ella ha informado que el día de ayer a las 5 de la mañana han ido y que no han logrado encontrarlo, que la mamá y evidentemente ella había dicho que no, vive en Sorata, trabaja en Sorata y ha habido encontros contradicciones. Se le ha ampliado a la mamá por encubrimiento. Bueno, ella tenía ya ayer que ampliarlo. Cautelarla también a la mamá y yo he hablado con ella para que mediante cooperación con los fiscales de Sorata se haga un barrido y ver la forma de que si evidentemente se encuentra o no se encuentra ahí. El mandamiento de detención, ¿cuál era el inconveniente? Que primero no tenía Días y Horas Extraordinarias. Que ellos habían ido. Tenía, tenía. Detenció las medidas y ese momento una hora ha pasado hemos ido a su casa. No se encontraba el señor. Después yo si no insistía no 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 se no ha no ha dado la fiscal el informe al juez tampoco lo ha el investigador que ha ido o sea la teniente tampoco ha dado o sea era presión mi persona para ir y decían antes 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 sí hermano ¿por qué cree usted que se ha dado eso? Yo pienso hermanas realmente aquí hay algo algo oscuro porque prácticamente se dedica a negocios de autos que traen de Chile toda la familia y tienen bueno no puedo yo afirmar tienen antecedentes perdón hermano Adri por favor teníamos una orden de acremio con horas extraordinarias 6 de marzo ellos fueron si no me equivoco el 18 a las 10 de la noche se encontraron junto a la fiscal y el investigador y en medio camino la fiscal les dijo no no se puede ejecutar porque no hay horas extraordinarias pero aquí ustedes pueden ver que están las horas extraordinarias y allanamiento ¿qué es lo que han hecho? yo porque no soy caperucita roja lo que han hecho es darle tiempo para fugar por pena por porque estaban cansados porque no habían merendado salteña no le han dado tiempo para fugar ese día estaban con el mismo día lo han recogido sí es el mismo es el mismo ella la fiscal y hasta los policías se habían molestado cuéntenos esta escena hermano estábamos siendo el señor investigador a cargo al caso para la detención en otras palabras se ha rogado a sus compañeros estábamos siendo ya estábamos en la plaza La Paz y le llamó al sargento un rato espérame y se han encontrado y ella ha dicho yo no puedo hacer el allanamiento incluso me dijo vaya a quejarse donde sean cuando al presidente yo me voy a quejar lo he dicho no porque no tengo yo facultad para la suerte en la resolución no está me ha dicho pero si tenía el sargento y lo tiene el original el sargento de ahí el sargento no yo voy a dar mi informe no puede ser que nos vamos a retornar tiene ese informe no recién el día de ayer yo le voy a pedir a usted hermana porque esto casi no tiene remedio y aquí hay una corresponsabilidad del estado ese es el mensaje que están dando quiero saber cuál va a ser la consecuencia sobre la fiscal vamos a están aquí los fiscales superiores vamos a pedir el informe vamos a pedir también al investigador que emite ese informe y esto es un hecho grave porque ella teniendo el mandamiento con la habilitación de días y horas lo que le correspondería era ejecutarlo tenía el apoyo de la policía tenía el momento de hacerlo entonces se le va a pedir un informe y se le va a emitir evidentemente han hecho el allanamiento y no se encontró le han dado tiempo para fugar pregunta hermana ¿cómo se llama ese delito y qué remedio tiene? porque yo quiero que este mensaje de impunidad de los homicidas no sea un mensaje de impunidad a los y las fiscales estamos hablando de una fiscal mujer porque la el análisis de las relaciones de poder en género no es un análisis maniqueo a cómo es fiscal mujer es buena o cómo es fiscal mujer no es corrupta o cómo es un incumplimiento de deberes ella tiene entre sus atribuciones el ejecutar un mandamiento y más ¿cuál es la consecuencia? se inicia un proceso y como en todos los casos se puede llegar a una destitución por el tema del proceso inicial es un mensaje ¿a ti qué te parece eso? sí como bueno es caso de Adriana sí me parece que se le ha dado mucho tiempo para que escape pero ¿qué te parece un incumplimiento de deberes que puede llegar a una destitución? el incumplimiento con las vidas de la gente es un delito y hay que aperturar un proceso penal pero el señor ha terminado un proceso por feminicidio hermano por favor su palabra y nosotros queridos hermanas sabes que tememos por la situación de mi familia yo con mi hijo solo es pequeño de 15 años en este caso vamos a necesitar la revisión a otro ADP el licenciado tenemos protección a víctimas incluso con resguardo policial entonces es importante que lo hagan eso pero la protección a víctimas de hermanas un saludo a la bandera yo le voy a pedir que en un papel anote usted su celular que le vamos a dar al señor porque todo lo que usted ha prometido y a la compañera que lo está representando tiene que cumplirse pero yo le digo la protección a las víctimas es un saludo a la bandera es una gran mentira retórica de la no hay una víctima que se haya protegido la única protección es justicia freno a la impunidad esa es la única protección hermana cuando no hay plata el policía no quiere ni ir ¿dónde vivirá el compañero? ¿dónde vive usted? yo vivo así en Mercurio así yo no conozco Mercurio y como el coronel si bien nos ha costado un poco lo vamos a encontrar ese es el compromiso de la fiscal y aparte de eso ayer en la tarde me ha llamado la fiscal y me dice te vamos a dar el resguardo personal venga a firmar y precisamente estaba yendo esta mañana a ver qué es lo que dice el contenido porque tiene miedo porque sabía que íbamos a tener hoy día hermano querido mil disculpas vamos a pasar al siguiente caso vamos a agarrarlo es promesa de Batman de Robin Hood porque lo que ha sucedido es dejarlo huir claro lo que ha sucedido es darle tiempo por un favor no es un favor es un acto de corrupción eh paz hermana muy bien estamos bien entonces antes que explique la compañera le vamos a dar pausa y así va a ser estamos haciendo una pedagogía sobre lo que es género sobre lo que son relaciones de poder sobre lo que es justicia y sobre lo que es entender la concatenación que hay en todos estos